Me gustó verlos, pues que creen que hoy les tengo una sorpresa bienvenidos a mi casa primero bienvenidos a mi canal Laura Cepeda fíjense que hoy les voy a enseñar a tejer esta capita es una prenda muy muy sencilla muy rápida les va a gustar la pueden usar hasta para ir a una fiesta para el diario es una prenda cómoda que la pueden usar en invierno o en verano pues empezamos les voy a dar la lista de material los materiales para tejer esta capita yo en ese entonces en el 2013 ocupe cintilla 200 gramos pero si no encuentran ese tipo de cintilla pueden ocupar una hilaza gruesa o poner dos hebras de una hilaza de grosor medio y el gancho sigue siendo número 9 pues ahora si empezamos esta capita es una capita unitalla 70 cadenitas vamos a iniciar así acuérdense la primer cadenita no la cuentan la primer cadenita la cerramos y empezamos a tejer sus cadenitas deben de ser flojas son 70 cadenitas entonces vamos a tratar de cerrarlas que quede así un poco derecho si en caso de que ustedes terminaran de tejer su vuelta y se les torce su tejido no lo desbaraten ahorita les voy a enseñar cómo le pueden hacer entonces miren un en así su su último con el primero la última cadenita con el primero y vamos a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 doble lazada y entramos acá vamos a tejer una puntada que es de florecitas fíjense esta puntada se va tejiendo de tres en tres pétalos nada más que el principio vamos a empezar a tejer dos pétalos los sacan uno sacan dos sacan dos y van dejando en espera el último paso miren aquí ya tengo tres palitos 33 pilares entonces ya voy a pasar a hacer el otro pétalo una dejó dos cadenitas y en la tercera meto acuérdense siempre meter en la parte de abajo que si la meten en la parte de arriba se les hace un hoyo grande sacan una sacan dos y sacan dos y van dejando en espera el último paso de su macizo o de su pilar nuevamente saca uno saca dos y saca dos otra vez acuérdense vamos a hacer dos pétalos cada pétalo tiene tres pilares entonces al final tenemos que tener seis hebritas en nuestro gancho 1 2 3 4 5 y 6 hebritas en nuestro gancho acuérdense son dos pétalos sacamos y cerramos apretadito vamos a iniciar otra vez la flor ahora si llevamos a hacer tres pétalos uno acá uno acá y uno dejando dos tienen que tener mucho cuidado porque luego este se pasan a otro al otro y tú no les queda bien aquí vamos a hacer un pétalo arriba doble cargada y entramos en el hoyito de la flor sacamos uno dos y dos nuevamente doble lazada y acá si se les hace un poquito hoy un grande el hoyito de la flor no se preocupen ahorita ya vuelve a tomar su tamaño ya tengo tres tres pilares ahora voy a pasar a hacer el otro pétalo mucho cuidado lo tienen que hacer junto al anterior en el mismo hoyito vean sacas dos y luego dos nuevamente doble lazada metes sacas sacas uno dos y dos y otra vez ahí ya terminamos nuestros dos pétalos ahora acuérdense que les dije que vamos a hacer de tres en tres dejamos dos hoyitos y metemos dos cadenitas y metemos en la tercera y vamos a hacer nuestro tercer pétalo entonces acuérdense por cada por cada este macizo o cada pilar no tiene que quedar una hebrita en nuestro gancho como vamos a hacer tres pétalos nos tienen que quedar nueve hebritas en nuestro gancho ahí ya están los tres pétalos vean uno dos y tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nueve hebritas sí entonces ahora sacamos todas con mucho cuidado y cerramos ya vieron empezamos con dos pero todas las demás siguen con tres volvemos a hacer nuestros tres pétalos arriba en junto y acá bueno termino toda mi vuelta de la misma forma si el tejido les queda torcido únicamente enderecenlo y no lo desbaraten nada más chequen aquí queda una torcida pero su tejido ya está parejo entonces ya termine mis tres pétalos el último pétalo de la última flor debe de estar junto con el pétalo de la primera ya vieron entonces ahora cerramos 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 y nos va a quedar de esta forma entonces ya nada más vamos a hacer un pétalo aquí para unir la última con la primera son cinco cadenitas tres cuatro cinco cadenitas doble lazada y acá acuérdense que cada pétalo está formado por tres pilares ahí están ya los tres pilares cerramos y unimos acá entonces ya tenemos toda nuestra vuelta de florecitas vamos a iniciar la segunda vuelta la segunda vuelta es más sencilla porque nada más va a llevar dos pétalos tres cadenitas cuatro cinco cadenitas y vamos a hacer un pétalo aquí en el hoyito de la flor de abajo se mete aquí van a meter junto a la cadena vea dos otra vez doble lazada y ya terminamos nuestro pétalo por el otro pétalo lo vamos a hacer en el hoyito que sigue doble cargada y acá ya tenemos nuestros dos pétalos tenemos seis hebritas en nuestro gancho sacamos y cerramos ahora cinco cadenitas dos tres cuatro cinco cadenitas doble lazada y repetimos el hoyito de esta flor ahorita les voy a enseñar cómo va a ir quedando para que ustedes no se equivoquen porque luego la gente ha pasado que no me repiten este hoyito y se pasan al otro y les queda un hoyo ahí tremendo y no se ve bien formada la margarita ahí está y ahora nos pasamos a la que sigue ahorita les voy a presentar cómo queda cómo se ve para que ustedes vayan checando su tejido con mucho cuidado esta puntada es muy fácil nada más tienen que tener mucho cuidado en que vayan bien ubicados los pétalos miren cómo me va quedando ahorita hicimos este y este y luego cinco cadenitas repetimos hoyito y este ahora otra vez cinco cadenitas este y este sí pues vamos a seguir tejiendo a terminar nuestra vuelta ya terminé mi vuelta de pétalos miren cómo me quedó chequen que su tejido les quede igual son los dos pétalos y únicamente cadenitas porque luego mucha gente se equivoca y me pone otra vez pétalo arriba nada más son cadenitas y los dos pétalos siempre repitiendo el mismo hoyito bueno yo aquí ya terminé voy a hacer mis cinco cadenitas para cerrar mi vuelta dos tres cuatro cinco cadenitas y prendo aquí ahí prendo ahora me voy a deslizar a la mitad de mi cadena porque ahí quiero empezar mi vuelta como nos vamos a deslizar vamos a meter en el hoyito metemos y con este mismo sacamos así metemos y con este mismo sacamos así ya vieron es el deslizado para pasarme a la mitad ahí subimos cinco cadenitas dos tres cuatro cinco cadenitas un macizo acuérdense que nuestros macizos o pilares o barititos como dicen en en oaxaca son de dos dobles lazada me quedan dos dos cadenitas y otra vez dos pilares vamos a hacer un abaniquito o una maría mucha gente en muchos lados le dice que estos abaniquitos se llaman marías juntos vamos a hacer una maría luego cinco cadenitas uno dos cuatro cinco cadenas y volvemos a hacer otro abanico en la siguiente cadena miren ver nos pasamos todo esto hasta acá y ahí volvemos a hacer otro abanico así vamos a tejer por toda la vuelta tiene que quedar así su tejido entonces cinco cadenitas y prendemos aquí vamos a aprender siempre con un punto deslizado así entonces ahora vamos a empezar a tejer aquí en medio como le tengo que hacer pues me voy a ir con deslizado hasta llegar a donde yo quiero empezar a tejer que es aquí en medio ya llegué ahora vamos a empezar vamos a hacer otra serie de flores como las que hicimos aquí anterior las vamos a hacer aquí arriba pero únicamente vamos a tomar las partes de arriba de nuestro abanico entonces hacemos cinco cadenitas tres cuatro cinco y empezamos a hacer nuestro pétalo doble cargada metemos aquí sacas uno sacas dos sacas dos y otra vez acuérdense que cada pétalo está formado por tres pilares ahí está uno y ahora nos vamos hasta el otro abanico chequen bien porque luego mucha gente me lo hace en medio es hasta en medio del otro abanico y aquí hacemos el otro pétalo acuérdense que al principio de esta puntada vamos a empezar con dos pétalos luego ya van a hacer tres entonces ahorita ya tengo mis dos pétalos ya voy a cerrar ya tengo mis dos pétalos voy a cerrar y empiezo a hacer el de tres vamos a hacer uno aquí uno acá y otro hasta el siguiente abanico les voy a hacer uno para que vean cómo queda cinco cadenitas mis tres pétalos me lo voy a hacer rapidito para ganarle tiempo porque aquí en youtube nada más me dan 15 minutos y me da pena que luego no vean bien el final voy a hacerlo rapidito para que puedan ustedes ver bien cómo queda esto es lo que les quería explicar empezamos con dos pétalos que van prendidos en el abanico aquí y acá y luego van a hacer tres uno va a ir agarrado de aquí luego otro del mismo lado donde está el anterior y el otro pétalo me lo van a hacer arriba del otro abanico si aunque sientan que están muy lejos ustedes pónganlo así ya les cierran y vamos a trabajar siempre arriba de los abanicos si entonces volvemos a seguirle ya terminé mi vuelta miren de la segunda parte de las flores recuerden que todas van prendidas en los abanicos entonces voy a hacer mi último pétalo que va aquí vamos a unir el último con el primero y aquí ya estoy uniendo el último con el primero para que se forme la flor cerramos y ahora hago el último pétalo que es el que une aquí la vuelta el último con el primero cuatro cinco haces tú pétalo de tres pilares acuérdate que lo estamos haciendo de doble lazada cierras y unes con este entonces si ya te queda la flor aquí completo vamos a hacer la segunda parte de la flor acuérdense la segunda vuelta para acabar de formar la flor entonces aquí hago mi pétalo lo estoy haciendo rápido porque nos gana el tiempo acuérdense que ya les enseñe a hacer el punto nos pasamos al hoyito que sigue nada más vamos a ir haciendo de dos en dos pétalos separados por cinco cadenitas acuérdense como lo hicimos en la vuelta a pasar ahí ya tengo mis dos pétalos cierro ahora cinco cadenitas y vuelvo a repetir lo mismo recuerden que tienen que repetir hoyitos y vamos a hacer ya la terminación que son estas onditas miren les voy a enseñar mi capita que ya tengo hecha vamos a hacer estas onditas que es como una lagrimita entonces vamos a empezar de en medio como empezamos de en medio pues nos deslizamos ya que lleguemos a la mitad vamos a hacer cuatro cadenitas y hacemos dos más para hacer la lagrimita que es la bolita esa que se regresan a la tercera hacen un medio punto y otra vez cuatro cadenitas y prenden aquí en medio y así van a hacer toda la terminación de su capita mucha gente la quiere hacer más larga si la pueden hacer más larga porque les alcanza el material si quieren poner otra vez abanico y otra serie de flores la pueden hacer y les queda bonita y en esta ocasión la hice más corta porque me gustó torerita así como para el calor o para ponérmelo nada más encima de un vestido pero si ustedes quieren mucha gente ustedes ya han visto en los vídeos cómo salen las personas que la tienen con otra serie de flores pues así toda la vuelta y ahorita les voy a enseñar el terminado de mi cuello para terminar vamos a hacer una vuelta de medio punto en el cuello yo ya amarré aquí a donde empieza mi vuelta este es el cuello vamos a hacer medio punto pueden si les quedó muy grande su cuello pueden reducir un poquito si no así pueden hacer dos o tres medios puntos en cada espacio cuando terminen su vuelta de medio punto vamos a hacer el cangrejito acuérdese que el cangrejito su nombre lo dice en lugar de tejer hacia allá vamos a tejer hacia la izquierda entonces cómo le vamos a hacer metemos nuestro gancho sacamos cargan y sacan los dos metemos nada más jalan su hilo así jalan su hilo así y cargan y le queda todo el cuello lleno de nuditos vean qué bonito queda yo ya estoy por terminar mi capita pero les voy a enseñar esta que ya se las enseñé al principio pues espero les haya gustado y me da mucho gusto que ya esté yo cumpliendo porque fue una promesa muchas señoras me decían por favor por favor la capita amarilla pues ahí está y se las mando con mucho cariño si les gustó el vídeo denle like y es muy importante que se suscriban y sigan en mis redes sociales les mando un beso nadiós